Emma nos envió esta pregunta. Primero que todo, gracias por comunicarse con nosotros. Se refiere a Adriana. Adriana es la persona que coordina este grupo de college y becas. Si usted está en el grupo y le escribe a Adriana, Adriana es parte de mi equipo. Dice, necesito saber lo siguiente. ¿Cómo puede mi hija obtener becas para ir a una escuela de enfermería privada? Porque es muy difícil un college del gobierno y aún peor entrar al programa en una escuela pública de enfermería. Mi hija, ella tiene dos niñas pequeñas de dos años y de dos meses y pues así es mucho más difícil. Obviamente, ¿cómo puede mi hija obtener becas para ir a una escuela de enfermería privada? Esa es la pregunta de Emma Hackett. Bueno, Emma, tuviste suerte porque mi hija mayor justamente está también estudiando enfermería. Primero estudió asistente de cirujano, lo que está trabajando ahora, pero si quiso seguir estudiando, le ayudé yo con las becas, obviamente. Y entonces ahora está haciendo algunas materias en un college y posteriormente va a terminar para obtener su grado en una universidad. Entonces, tenemos experiencia en este caso. Aquí habría que ver, Emma, si tu hija ya estudió algo en el college, si ya pidió ayuda de FAFSA o si nunca ha recibido dinero de FAFSA. F-A-F-S-A. Estas becas de FAFSA, ellas, si tienes seguro social, tu hija puede aplicar. Yo le puedo ayudar con la aplicación para las becas de FAFSA. Y ahí puede obtener del dinero del gobierno federal, del gobierno estatal y de las universidades o del college. Esa sería la mejor forma. Si tiene dos niñas, me imagino yo, no sé, que tu hija tiene más de 24 años. Sería lo ideal, porque a los mayores de 24 años ya pueden aplicar solos con sus propios taxes, con sus propios impuestos. Si son menores de 24 años, así trabajen, así hagan sus propios impuestos, dependen de los taxes, de los impuestos de los padres. Eso es ley. Eso no tiene vuelta de hoja. Mucha gente me dice, no, mi hijo tiene 22, pero ya hace taxes, que él pida su beca. No, no, no. Depende todavía de los padres. Así gana dinero, así haga taxes solo el muchacho o la muchacha. Depende de los padres. Entonces habría, tendría yo que saber si tu hija tiene más de 24 años o menos de 24 años y hacer la aplicación, hacer la aplicación. Tienes razón. Si es muy difícil en este momento entrar a algunas universidades y lo digo por mi hija mayor, porque a una universidad que ya quería ir, que es muy buena. No recuerdo el nombre en este momento. Es una universidad cristiana que está aquí por Azusa Pacific. Muchas gracias, Jessica. Azusa Pacific está llena. Es una de las mejores en enfermería, pero está llena. Tienen un campus, creo que en Victorville, pero pues obviamente quedaba muy lejos. Entonces sí es un poquito problemático porque la mayoría de las universidades no tienen cupo en este momento para enfermería. Si antes era una carrera muy buscada, muy perseguida, porque hay mucho trabajo, porque pagan muy bien. Pues ahora con el tema de la pandemia, imagínense, está al rojo vivo ese tema de la salud, porque trabajo es lo que hay. Trabajo es lo que hay ahí y se necesita. Obviamente necesitamos que muchas de las personas que trabajan en el campo de la salud hablen español. Sería muy, muy bueno. Pero bueno, así está la situación. Espero haber respondido tu pregunta. Gracias. Gracias.